La Asamblea Nacional de Panamá aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 61, inspirada en la Ley Olimpia de México, con el objetivo de regular los ciberdelitos y combatir la violencia de género en el ámbito virtual, con 47 votos a favor y 0 abstenciones. Esta decisión marca un avance significativo en la protección de la privacidad digital en el país. El Proyecto de Ley contempla modificaciones y adiciones a diversos artículos del Código Procesal Penal y de la Ley 11 de 2015, que regula la asistencia legal internacional en materia penal. Además, incluye disposiciones específicas para prevenir y sancionar la ciberdelincuencia y la violencia de género en línea. Gracias a esta aprobación, Panamá se convierte en el tercer país en implementar una legislación designada a abordar los delitos informáticos relacionados con la intimidad sexual. Este logro ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de diversas organizaciones, de la activista Olimpia Coral Melo, impulsadora de la Ley Olimpia en México, así como de las diputadas Yareli Rodríguez y Ariana Cova, quienes presentaron la iniciativa.